hola genecillos en este vídeo les voy a mostrar cómo usar la fórmula particular para ecuaciones cuadráticas será mejor que la fórmula general comencemos y bueno aquí tenemos el formato de cómo tenemos que tener ordenada nuestra ecuación cuadrática esta es la fórmula que vamos a usar esta es la fórmula para la fórmula particular y este es ejercicio que vamos a realizar y bueno como pueden comparar este ejercicio ya tiene este formato la x cuadrada o la x este que está elevado al cuadrado no tiene coeficiente si está cumpliendo aquí tenemos esta parte donde la m va a ser el menos tres aquí ya podemos ir poniendo los valores para ya usar la fórmula particular m es menos tres es la que acompaña a la x lineal y nuestra n es el valor que no tiene letra que no tiene la x nuestra n vale menos 28 así como ya tenemos los valores de m y de m que son los que vamos a estar usando en la fórmula particular pues lo que sigue es ahora sustituir empezamos x es igual este menos y después viene el valor de la m la m vale menos tres sobre dos más menos ponemos la raíz cuadrada viene m al cuadrado cuánto vale m menos tres así que lo ponemos de esta forma este sobre cuatro es de aquí y menos n menos y cuánto este menos es de la fórmula y cuánto vale n menos 28 y aquí ya tenemos la sustitución vamos con el siguiente paso x es igual aquí tenemos menos y menos menos por menos nos va a dar más ponemos el 3 y ya el 2 este más menos se sigue poniendo vamos ahora con lo que está dentro de la raíz cuadrada aquí tenemos menos 3 al cuadrado o el cuadrado de menos 3 pero este cuadrado no le afecta al de acá al denominador así que menos 3 al cuadrado es 9 porque menos 3 por menos 3 nos da 9 ponemos este 4 tenemos otra vez dos signos juntos menos por menos más y ponemos el 28 bueno aquí ya hice esta línea para continuar en esta parte vamos a simplificar lo que hay dentro de la raíz cuadrada se va a hacer la suma de 9 cuartos más 28 enteros aquí podemos agregarle un 1 en el denominador para que sea una suma de fracciones y se aplica el método de la carita feliz ya tenemos otros videos donde hablamos de este método de suma de fracciones aquí nada más se va a poner el resultado de dicha suma nos va quedando de esta forma x es igual a 3 medios que es lo que tenemos aquí más menos y lo que nos da dicha suma 9 cuartos más 28 enteros que serían 121 cuartos el paso que sigue es sacar la raíz de esta fracción la raíz cuadrada volvemos a poner x es igual a 3 medios más menos podemos sacar la raíz cuadrada por separado raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador raíz cuadrada de 121 nos da 11 porque 11 por 11 es 121 raíz cuadrada de 4 nos da 2 ya que realizamos la raíz cuadrada que nos dio esto pues ahora solamente nos queda poner x1 porque esta ecuación va a tener dos valores en x y x2 en x1 vamos a tomar este más este más en x1 y bueno ponemos el 3 medios más 11 medios y en el x2 vamos a tomar el menos también ponemos el 3 medios menos 11 medios y ya únicamente tenemos que hacer la operación aquí la resta aquí la suma para ya tener el valor de cada una de esas x 3 medios es lo mismo que decir 3 entre 2 3 entre 2 nos da 1.5 y 11 medios y 11 medios son 5.5 hacemos esta suma y nos da 7 ya tenemos uno de los valores de x y aquí pues también va a ser este 1.5 y aquí va a ser este 5.5 pero con el menos ahora x2 es igual a 1.5 menos 5.5 y esa resta nos da menos 4 ya tenemos el segundo valor de la x ya hemos ya hemos resuelto la ecuación cuadrática usando fórmula particular realiza esta misma ecuación usando la fórmula general y te debe dar el mismo resultado x1 igual a 7 x2 igual a menos 4 tú decides qué fórmula es mejor ahora vamos con este punto que les mencionaba al inicio del video cuando aquí tenemos coeficiente diferente a 1 ya ven que nuestro formato debe de ser que la x cuadrada no tenga coeficiente y aquí tiene un 4 ¿cómo podemos usar la fórmula particular en este tipo de ecuaciones? pues lo que debemos hacer es dividir cada uno de los términos entre 4 si aquí tuviéramos un coeficiente 5 para x cuadrada entonces dividíamos entre 5 y de esta forma 4 entre 4 ese 4 se cancela 4 entre 4 se cancela y ya nada más nos queda la x cuadrada para que cumpla el formato pero también tenemos que ver que aquí nos va a quedar 3 cuartos de x y acá menos 22 cuartos y ya tenemos el formato así que nuestra m va a ser igual no no a lo que teníamos al inicio el 3 sino ahora a esto a 3 cuartos y nuestra n va a ser igual a este valor a esta fracción menos 22 cuartos y ya lo que sigue es sustituir estos valores en la fórmula coméntanos cuánto te dio de resultado al usar m 3 cuartos y n igual a 22 cuartos apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y deja en los comentarios tu respuesta de esta ecuación 2 cuartos a 1 cuartos 2 cuartos